A poco de cumplirse 50 años de la muerte del gran poeta chileno Pablo Neruda, un panel de expertos internacionales está a punto de aclarar las circunstancias de su fallecimiento. El sobrino del poeta Rodolfo Reyes adelantó las conclusiones del panel que establecen que la bacteria Clostridium botulinum fue introducida en el cuerpo del poeta. La corroboración del hecho expondría un crimen más de la dictadura pinochetista, esta vez involucrando el uso de armas biológicas. Nuestro compañero Sebastián Tapia con más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Pablo Neruda fue uno de los grandes poetas del siglo XX. Incluso llegó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1971. Pero su figura trasciende a ese arte. Fue un activo militante del Partido Comunista de Chile, cónsul en varios países, senador de la República de 1945 a 1950 y embajador de Chile en Francia de 1971 a 1973. En ese año, 12 días después del golpe de Estado realizado por el general Augusto Pinochet al presidente Salvador Allende, quien era amigo personal de Neruda, el poeta falleció en la clínica Santa María de la Ciudad de Santiago. La historia oficial dice que Neruda murió debido al cáncer de próstata que lo aquejaba desde 1969. Pero esta historia comenzó a cambiar en 2011, cuando el ex chofer del poeta, Manuel Araya, declaró que Neruda fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por médico. El testimonio fue la base de la querella que presentó el Partido Comunista de Chile y la familia del poeta, que inició una serie de investigaciones forenses para determinar la verdadera causa de muerte. El cuerpo de Neruda fue exhumado en 2013 y un primer panel de peritos expertos confirmó que su muerte fue por el cáncer de próstata con mestástasis, tras realizar exámenes en Estados Unidos y España. En 2015, un informe realizado a pedido de la Corte de Apelaciones de Santiago se inclinó por la tesis de que el poeta había muerto producto de una inyección que recibió. El juez autorizó más estudios que encontraron en 2016 la presencia de la bacteria Staphylococco dorado, posiblemente ajena al cuerpo de Neruda. Esto llevó a la conformación de un segundo panel de expertos, el cual encontró a la bacteria Clostiridium botulinum en un molar del poeta en una mayor proporción aún y descartó que la muerte se haya debido al cáncer de próstata. El último grupo de especialistas, integrado por científicos de Canadá, México, El Salvador, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Chile, es el que ha estado dedicado desde fines de enero a determinar si el origen de esta sustancia era endógeno o exógeno. El informe provisorio de este panel iba a ser presentado el 3 de febrero, pero la falta de la firma de un perito atrasó la fecha al 7 de febrero. Entonces, la imposibilidad de llegar a la presentación por parte de uno de los investigadores que vive en el sur del país y se encontraba aislado a causa de los incendios forestales, volvió a atrasar la fecha al 15 de febrero. El informe final será presentado ante la jueza Paola Plaza el 7 de marzo. Pero, el sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, adelantó las conclusiones del panel de expertos en una entrevista antes de que sea presentado el informe provisional. «Sabemos ahora que Clostiridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado», dijo Reyes. «Se encontró la bala mortal de Neruda, que la tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparó? Eso se verá próximamente. Pero no cabe duda que a Neruda lo mataron. Intervención directamente de terceros», recalcó. El asesinato de alguien del perfil tan alto como el de Neruda no es extraño para la dictadura chilena, ya que podría haber sido una figura importante para una resistencia o gobierno en el exilio que desafíe a esta dictadura. En su comienzo, Pinochet se deshizo de figuras importantes, como el general Carlos Prats, quien llegó a ser vicepresidente de Allende y sufrió un atentado en 1974 en Buenos Aires. O el ministro de Estado de Allende, Orlando Letelier, quien murió por un atentado en Washington, D.C., en 1976. Nos comunicamos con Alfonso Sandón, periodista chileno de BTV Internacional, para conversar sobre la posibilidad del asesinato del poeta Pablo Neruda. Alfonso, ¿por qué es importante saber si Pablo Neruda fue asesinado o no? Bueno, hay que entender que Pablo Neruda era el personaje más relevante de la intelectualidad chilena, que había sido senador, amigo muy cercano y colaborador del presidente Salvador Allende. Por lo tanto, si nos remontamos históricamente a lo que era el periodo y a la situación que vivía Chile, era una situación más que compleja. Era un golpe de Estado donde los Estados Unidos estaban implicados hasta las masas, en el sentido de su operatividad y sus agentes que estaban operando en Chile, entre ellos Michael Towley. ¿Por qué hay que mencionar la figura de Michael Towley en esto? Porque es uno de los que se vinculaba con Eugenio Berridos, que era el químico de la DINA, de la policía política que tenía el régimen, y que de una cierta manera eran los que encargados de operar y que estuvieron experimentando con sustancias tóxicas. Todo esto bajo el entrenamiento y supervisión de los Estados Unidos y de la agencia, en este caso, de la CIA. Es un manual sistémico que tenía la operatividad de la CIA para estos casos, para enfrentar el periodo de afianzar la dictadura y eliminar a los referentes que potencialmente podrían haber levantado una oposición o una resistencia desde una plataforma global, tomando en cuenta la figura que representaba Paolo Neruda. Ahora, ¿cómo recibe el pueblo chileno esto? Bueno, es un secreto a bolsa dentro de lo que los periodistas hemos estado trabajando en el área. Y finalmente, hoy podemos decir y constatar que los secretos de la transición a la democracia en Chile, esto es uno más de estos secretos, del pacto que se dio entre estos gobiernos sistémicos a la dictadura y que finalmente propiciaron este cambio de folio entre Pinochet a los gobiernos de la concertación. Ellos tenían muy claro lo relevante de esto, es que la familia, específicamente la familia Frey, del cual hay otro caso, que es el caso del presidente Frey Montalva, que también tiene una situación y un cribete muy similar a lo que se está hoy constatando con respecto a lo que sucedió con la muerte de Paolo Neruda. La figura del presidente Frey también viene a sumarse a esto. Es parte de un manual que se aplicó por los servicios de inteligencia de la dictadura, específicamente la DINA. En eso hay que ahondar en la figura de Eugenio Berrios como químico de la DINA y de lo que se puede constatar también de las grabaciones que éste hizo, porque él grababa todas sus conversaciones telefónicas, las grababa, y fueron entregados en algún momento a la jueza Olga Pérez. En estos audios, en 1991, Berrios insinuaba que él entregó en 1973 a la PDI la sustancia que supuestamente se le inoculó al Premio Nobel de Literatura pocos antes que saliera el avión con que México pretendía rescatarlo. La confirmación médica de una muerte no natural del poeta, ¿cómo afecta al actual gobierno de Gabriel Boric? Específicamente con el gobierno de Gabriel Boric, podríamos decir que deja en cuestionamiento a la interna, sobre todo con los elementos que provienen de la exconsertación y que están dentro de su gobierno, específicamente a elementos que provienen de la democracia cristiana, como también del Partido Socialista y del PPD, los cuales, de cierta manera, son parte de todo este engranaje de pacto con la dictadura que les permitió a ellos gobernar y afianzar el modelo neoliberal en Chile durante los primeros años, basado principalmente en resguardar el pacto que había de la dictadura con respecto a los contratos con las mineras. Eso es lo que a los representantes más progresistas del gobierno de Gabriel Boric les va a permitir hacer, o por lo menos tener, jugar una pulseta interna con respecto a estos otros elementos que velan y protegen los intereses abiertamente con Estados Unidos, que fue el garante, el garante de la transición a la democracia, y obviamente hoy Gabriel Boric está en esa disyuntiva finalmente, está durmiendo con el enemigo a la interna, y es por eso mismo que se dan situaciones de contradicción muchas veces en su postura, puesto que finalmente, por una parte, dice que apoya la moción de la OTAN con respecto a apoyar a Ucrania, y por otro lado dice no les vamos a facilitar armas ni recursos hasta cuando finalice la guerra. En esa dualidad él juega. Hoy podemos contratar a través de este caso puntual, el caso del asesinato de Pablo Neruda, que finalmente se está dando la posibilidad a Chile a reconocer que hay un pacto bajo siete llaves entre los referentes políticos que gobernaron posterior a Pinochet. La confirmación de que las bacterias botulínicas fueron introducidas en el cuerpo de Neruda desmorona la versión oficial de la dictadura pinochetista, que explicaba que Neruda había fallecido por cáncer, y sostiene a la teoría del Partido Comunista Chileno sobre su asesinato. Tal vez, 50 años después, se podrá saber la verdad y reescribir la historia de Chile para hacer valer la memoria del gran poeta chileno de una manera más justa.